Días de color, baile, talento, sabor, emprendimiento y mucho más se vivieron en el municipio de Betulia en torno a la decimocuarta semana de la juventud, la salud, la vida y la antioqueañidad, festejos en los cuales Aupur Televisión estuvo presente. Uno poder fortalecer en habilidades para la vida a nuestros jóvenes, poder llevar actividades en salud, en jornadas de promoción y prevención, en salud y rescatar la vida, en un trabajo articulado con la institución educativa de San José, la administración municipal, la de ese hospital Germán Bérez Gutiérrez, en fin, todas las fuerzas vivas. Quisimos también articular la feria de la antioqueñidad y qué mejor momento para degustar de todas las riquezas de nuestro territorio antioqueño. Es súper importante porque es a través de estos eventos que fortalecemos esos valores culturales en ellos y ojalá que es de la familia. Una oportunidad para enseñar la tradición, también mostrar la berraquera, los emprendimientos y ganas de salir adelante de la gente betuliana. El emprendimiento como tal es apicultura y comencé básicamente con la miel e instalando los cajones en la finca. Luego de eso ya comencé a ir vendiendo la miel, yo misma la organizo en la finca, la saco, la embotello y yo misma la estoy vendiendo. Porque acá en el municipio no tenemos como una idea de emprendimiento o de una cooperativa o una comercialización. El proyecto que tenemos es que nos vean, nos conozcan y nos ayuden a exportar la miel porque también se puede hacer eso, de poder nosotros tener nuestro cultivo acá y poder llevar la miel a otros municipios, a otras ciudades y otros departamentos. Durante la semana también hubo una noche de talentos, donde se le dio un realce importante a todos los jóvenes con el fin de dar a conocer a la comunidad que en esta localidad, la Cuenca del Penderisco, se pueden gestar talentos que son dignos de mostrar a nivel Antioquia y a nivel país. Hay muchos talentos que no han sido descubiertos, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos niños, muchos adolescentes, jóvenes que cantan, pero no saben realmente o les dan miedo, hombres, suben a una tarima o cualquiera les dice, hombre, ustedes cantan, usted canta, usted lo hace muy bien, pero no se sienten capaces como de demostrar ese talento. Y esto es un medio muy bueno para eso porque, como pudieron ver ustedes, hubo mucho talento desde los niños hasta los adultos. Una semana que trajo tras sí la unión y el empeño de quienes se articularon para dejar como resultado un derroche de riqueza artística y cultural memorable.